Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Susana Prieto Terrazas y soy abogada de trabajadores. Transmito en vivo el día de hoy desde Ciudad Juárez, Chihuahua, mi tierra natal. Libertad inmediata para Susana Prieto Terrazas. El pasado 8 de junio en la ciudad de Matamoros fue detenida Susana Prieto Terrazas, abogada del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Industria y Servicios. Los cargos que le impute el gobierno del estado de Tamaulipas son motín, delitos contra los servidores públicos y secuestro. Dos días después, con un gran despliegue policíaco, fue trasladada a un penal de Ciudad Victoria por ser considerada peligrosa. Esta acción del gobierno estatal claramente es una represión política contra quienes levantan la voz para denunciar las condiciones de opresión y explotación que han impuesto las maquiladoras en el norte de nuestro país. El año pasado, Susana protagonizó junto con los trabajadores de Maquila el Movimiento 2032, que logró un aumento efectivo del 20% y un bono de 32 mil pesos. Producto de este movimiento, los trabajadores construyeron su sindicato independiente. En esta resistencia, aparte de enfrentar a los empresarios de las maquiladoras, los trabajadores han tenido que lidiar con la CTM, central que históricamente ha servido para contener, reprimir y desorganizar las luchas obreras en nuestro país. Ante la pandemia de COVID-19, los empresarios no solo han despedido a cientos de trabajadores sin ninguna indemnización, sino que han violado todos los protocolos sanitarios que ha establecido el gobierno federal, cuyo resultado es la muerte de 104 obreros que elaboraban en las máquinas. Pese a las condiciones de COVID-19 en varios estados y en la capital del país, se han realizado acciones de protesta exigiendo la libertad de la abogada Susana Prieto. También, tanto a nivel internacional como nacional, se han publicado pronunciamientos de sindicatos, organizaciones, académicos e intelectuales denunciando este atropello contra la lucha social. Estas acciones no han sido suficientes para lograr la libertad. Por tanto, debemos redoblar esfuerzos para que esta injusticia no se prolongue. El gobierno federal ha solicitado que se revise el caso y ha pedido que intervenga la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, es necesario que en los hechos se garanticen los derechos y libertad de los luchadores que defienden a los trabajadores, como es el caso de la abogada Susana Prieto. Libertad inmediata para Susana Prieto Terrazas. Libertad inmediata para Susana Prieto Terrazas.